Mientras tanto, para el secretario general del FMLN, el discurso de Nayib Bukele no expresó compromisos ni propuestas que den respuesta a los principales problemas que afectan al país. Habló al pueblo en general, no habló del diálogo, no habló de puentes, no habló de que iba a buscar el diálogo para encontrar soluciones a los problemas. Más bien hizo un llamado a sus seguidores. Medardo González dijo que como partido se mantendrán atentos principalmente en los temas del agua y las pensiones.